Hola compañeras y compañeros de la región Guadalajara Oriente, soy el profesor Ríger Jacir Cumancedo, actual secretario de organización de esta combativa región sindical perteneciente a la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, en el primer video del año 2022 que estamos realizando, tenemos un tema muy importante para todos ustedes, no queremos iniciar este video informativo sin antes desearles un exitoso 2022, les mando saludos, un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, espero que este año sea un buen año para todos los trabajadores de la educación y que finalmente esta situación mundial que ha provocado este mortal virus del COVID-19, pues ya, ya cada día que vaya pasando vaya decrementando, pero lamentablemente, bueno, lo vemos en las noticias y con esta nueva variante de Omicron, pues vemos que se complica, pero esperemos que cada día que pase nos dé Dios la oportunidad de menguar ya esta situación, ¿no? Y bueno, compañeras, compañeros, el tema del día de hoy, el refuerzo de la vacuna personal educativo del Estado de Jalisco, que espero que sea de utilidad esta información, información totalmente oficial extraída de las páginas del gobierno del Estado y con la finalidad de apoyarte con información verídica, cuidadosamente revisada para que la tengas en tu poder y bueno, bueno señalar antes de iniciar que a partir de las 4 pm habrá un webinar que va a presentar la Secretaría de Educación Jalisco en su canal de YouTube, para que lo vean, recomendable verlo por aquello de los detalles que se nos puedan pasar, porque si va a haber algunas situaciones que vamos a tener que consultar directamente con las autoridades educativas para saber qué es lo que vamos a tener que hacer. Y bueno, te solicito que nos acompañes a ver este video informativo y te informes al respecto de lo que va a suceder con esta jornada estatal de vacunación. Muchas gracias por tu atención. Vamos a darle. Y bien compañeras, compañeros, tenemos aquí en pantalla un poco de los antecedentes que nos han llevado hasta este momento en la cuestión de la aplicación de la vacuna. Es importante para mí el hacer un pequeño recordatorio para todos nosotros de la labor que ha venido realizando nuestro Comité Ejecutivo Nacional, representado por el maestro Alfonso Cepeda Salas, hacia la cuestión de la aplicación de la vacuna y de la segunda dosis. Porque a veces pareciera que todo se da de manera automática y que ya está programado por los gobiernos federal y estatal y que solo se da por por darse. Y no es así. Verdaderamente contar con esta organización sindical que es que es la organización sindical más grande de Latinoamérica, la tercera más grande a nivel mundial. Importante mencionar sus logros y uno de estos es este logro, la aplicación de la vacuna, que es un derecho sí para todos los mexicanos. Así lo queremos ver nosotros en nuestro país, porque esta vacuna se aplica de manera gratuita y es un logro de nuestra organización sindical haber propiciado que los trabajadores de la educación formaran parte de la aplicación de la vacuna de manera prioritaria para todos y cada uno de ellos. Que las situaciones de política internacional, los conflictos económicos y políticos entre Estados Unidos, China, Rusia, dejan fuera la cancino de 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 una de un aval como la Organización Mundial de la Salud donde diga que la vacuna funciona o demás. Bueno, son situaciones que nuestra organización sindical no están en sus manos poder resolver el ingreso a Estados Unidos por la aplicación de esta vacuna. De igual manera, no 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 se anticipó que algo así fuera a suceder en una cuestión de política mundial. Verdad? Entonces este es el problema no en los conflictos internacionales. De ahí venimos a un conflicto local que no ha sido tampoco fácil en lo con la cuestión de los conflictos que puede haber entre el gobierno federal estatal, que también son conflictos que están fuera del alcance de nuestra organización sindical, que sí debemos gestionar las cuestiones en beneficio de nuestros trabajadores y trabajadoras agremiadas a nuestra organización sindical. Sí, claro que sí. Verdad? Pero sí complica bastante la la gestión y que afortunadamente en esta situación en específico no ha conflictuado en en mucho la 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 cuestión de la de recibir la la aplicación de la vacuna. Desde julio de 2020 el CENTE, si es que no antes, yo recuerdo que fue antes. Este lo pongo porque fue la noticia más más antigua que encontré. Nuestra organización sindical solicitó al gobierno federal que formáramos parte del grupo prioritario y se logró ser parte del grupo prioritario, puesto que pocos sectores laborales y lo digo con mucho respeto, lograron pertenecer o tener una una jornada de aplicación como sucedió con nosotros en aquel entonces y como va a suceder con esta segunda dosis donde específicamente a los trabajadores de la educación se le cita para poder recibir la vacuna. Yo no he visto, por ejemplo, que se le cite a por mencionar un ejemplo, lo digo con mucho respeto, a la policía, a no sé, a los bomberos, a otros sectores laborales que son importantes en la sociedad, dicho sea de paso, pero al tener un gremio como este importante, unido, fortalecido y que incluso es necesario para poder combatir la ignorancia y el analfabetismo en nuestro país, pues fuimos convocados de esa manera, de manera prioritaria, que afortunadamente así se dio y que nuevamente en la segunda aplicación así va a suceder, vamos a ser convocados nuevamente, solamente el sector de los trabajadores de la educación o del magisterio a vacunarnos o a ponernos la segunda dosis y esto es gracias a la gestión que hace nuestra organización sindical, el ser insistente, el estar trabajando constantemente y ver por el bienestar de los trabajadores de la educación, que a veces no se pueden abarcar todas las posibilidades, eso es muy cierto también, pero sin embargo vamos avanzando y una muestra es esto, el día, en días pasados la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco publica una especie de folleto en su página de internet donde menciona que la vacunación del personal docente es una medida prioritaria y vuelve a certificar o vuelve a avalar que nosotros somos parte de una cuestión prioritaria para la sociedad, para los propios gobiernos y por ello se nos se nos convoca a una aplicación, a una segunda aplicación de la vacuna, esto obviamente con la posibilidad de que se pueda mantener las escuelas abiertas, que nuestros alumnos, nuestros niños puedan seguir recibiendo instrucción de manera gratuita y pública o incluso en las privadas porque también ellos están convocados a vacunarse, verdad, entonces y que se reciba la educación de manera presencial, porque no es lo mismo, lo presencial y lo virtual, la verdad, siendo honesto, no es igual, habemos personas que se nos facilita la tecnología pero hay otras tantas que no, tanto emisores como receptores, entonces esa es la situación y estamos en el grupo prioritario. Después de todo esto, aproximadamente el mes de septiembre nuestra organización sindical estuvo solicitándole insistentemente al presidente de la república que se nos pusiera la segunda dosis a raíz de mucha desinformación y obviamente cuestiones oportunistas a nivel internacional, a nivel nacional, estatal, inclusive nuestro gremio sindical, verdad, este se desinforma, se mete el miedo de que la cancillo no funciona y toda esta situación que ya conocemos y que bueno, son cuestiones políticas, vuelvo a reiterar, a nivel internacional que generan todo esto, verdad, entonces desde el mes de septiembre que se corrió el rumor de que la cancillo al sexto mes perdía efectividad y demás, se solicitó al presidente de la república que se nos aplicara una segunda dosis, esta segunda dosis se va a aplicar con el biológico que utiliza o que maneja moderna, verdad, entonces es el que se va a aplicar y bueno, es una realidad y en este vídeo les voy a explicar cómo se va a llevar a cabo, obviamente les recomiendo que complementen el vídeo con el webinar que va a haber a las cuatro de la tarde por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, búsquenlo en el canal de YouTube, ahí va a estar, verdad, y esto es lo anterior importante para nosotros, apoyarles a todos ustedes con la información desde esta Secretaría de Guadalajara Oriente, lo hacemos con mucho gusto para que puedas recibir la segunda vacuna de manera correcta y sin contratiempos, por tanto te vamos a enlistar los pasos que debes de seguir y llevar a cabo para que tengas una vacunación ordenada, segura y eficiente en los tres módulos que se van a instalar en la zona metropolitana de Guadalajara y los que van a operar al interior del estado, porque al momento de que generes tu cita vas a poder elegir la sede donde quieres ir a vacunarte, desconozco si la hora, porque todavía no habilitan la plataforma, pero vas a poder escoger la sede de tal manera que no necesariamente si vives en Guadalajara lo tienes que recibir en Guadalajara, verdad, entonces tú eliges la sede, procurar que estés en ese lugar al momento de que se vaya a abrir la jornada de vacunación y recibas el biológico correspondiente. ¿Cómo voy a generar mi cita? Mi cita la voy a generar a partir del día de mañana a la una de la tarde y se podrá ingresar en la página de internet aquí en la pantalla www.vacunacion.vacunacion.jalisco.gov.mx para generar tu cita en esta página es necesariamente que te metas, lo hagas estaremos realizando un video tutorial si es posible hacerlo el día de mañana lo realizaremos y te lo compartiremos porque nos queda claro que hay compañeros que no se les facilita todavía el manejo de la tecnología y se les dificulta no son muchos pero los hay, tengo conocimiento que los hay a ellos también los tenemos que ayudar entonces les haríamos un video tutorial de cómo hacerlo en esta página podrán elegir el módulo más cercano a su domicilio o centro de trabajo sin importar a qué institución educativa pertenezcas puede ser esta pública o particular al terminar tu registro debes descargar el formato y también lo deberás de imprimir el formato que te va a dar la página ¿Cuáles requisitos nos van a pedir al momento de ir al módulo de vacunación? llevar el formato que vamos a generar el día de mañana el formato que lleva su QR de cita estatal impreso un formato impreso y debidamente requisitado de la plataforma federal denominado expediente de vacunación este formato lo van a descargar en esta página aquí en pantalla https dos puntos diagonal o diagonal mi vacuna punto salud punto web punto mx diagonal index punto php identificación vigente y oficial con fotografía sugiero que sea el INE que sea vigente certificado comprobante de vacunación con cancino u otro biológico con el esquema completo de al menos seis meses esto es el comprobante que nos firmaron cuando fuimos a ponernos la primera vacuna o el certificado que te da la página yo aquí voy a tener un problema en lo particular porque no tengo ni el comprobante ni el certificado por un descuido lo guardé también que no lo encuentro entonces voy a tener que llamar al número de atención al cal center 33 38 23 32 20 y luego les cuento en mi facebook como me fue verdad es porque estos cuatro requisitos van a ser importantes que acudas con ellos o si no vas no vas a poder recibir tu vacuna acompáñate de una lapicera una pluma ya sea color azul siempre recomiendo azul si no puede ser negra pero acompáñate con una pluma recomendaciones llegar 10 minutos antes de la hora señalada si puedes 15 mejor si puedes antes todavía mucho mejor porque no sabemos que puede pasar a la hora del estacionamiento y demás cosas que ya sabemos que sucede entonces procurar llegar temprano traer una pluma o bolígrafo preferencia azul ya lo habíamos mencionado seguir las indicaciones solo de fuentes oficiales porque pasó algo chistoso en días pasados donde publican una etiqueta donde dicen que el día 8 de enero vamos a recibir la vacuna una información que no venía de algo oficial de alguna fuente oficial tal vez entre comentarios de algunos compañeros de la DERSE a este otro compañero cuestiones de rumores por no decir chismes pero finalmente no fue así y esto genera descontrol o puede generar que aquel compañero que ya vio la etiqueta dice bueno nosotros el 8 y ya no se vuelve a informar y llega el momento en el que se da cuenta que no sucedió así y se pasan las fechas o se genera un descontrol verdad es por eso importante ser responsables al momento de vaciar información hacia con nuestras compañeras y compañeros porque la confusión puede generar muchas cuestiones secundarias muchos efectos secundarios y no se vale pues nos puede generar problemas problemas para administrativos de tardanza desinformativos vaya también si estás tomando medicamentos por ejemplo si eres diabético y estás tomando tus medicamentos síguelos tomando no hay problema no se cruza con el biológico no te pasa nada entonces sigue tomándolos regularmente e ingiere tus alimentos de manera natural de manera habitual no hay ninguna cuestión o alguna recomendación en este aspecto los módulos de vacunación en el área metropolitana van a ser tres uno se va a ubicar en el CUSEI otro en la plaza Bicentenario en el conjunto de artes escénicas y en el auditorio Benito Juárez en el CUSEI se ubican en la avenida Revolución 1500 el conjunto de artes escénicas en el aliño periférico norte número 1695 y el auditorio Benito Juárez en la avenida Mariano Bárcena no tiene número el CUSEI va a funcionar del 12 de enero al 14 de enero tres días en horario de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde en el conjunto de artes escénicas va a haber cuatro días del 12 de enero al 15 de enero con horario de 8 a 3 y media de la tarde en el auditorio Benito Juárez solamente serán dos días del 15 de enero al 16 de enero con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde entonces para que lo tengas haya anotado al momento de tu cita pues ya sabes a cuál lugar a ir y en qué días vas a ir los módulos de vacunación al interior del estado se van a ubicar en Ameca Otlán de Navarro Jocotepec Cocula Colotlán en el centro universitario Valles ahí están los domicilios los dejo completos para que ustedes los puedan copiar si no son de esa parte del estado pues lo copian completo lo pegan en su Google Maps o en el Waze y los lleva automáticamente a esa dirección nos lo pide completo para que nos mande exactamente al lugar donde está ubicada la sede Otlán de Navarro en el centro universitario Costa Sur Jocotepec en secundaria Flores Magón Cocula en la escuela de Mariachi Colotlán en el centro universitario Norte La Huerta en la secundaria técnica número 22 en Lagos de Moreno en el CULagos o en el centro universitario Lagos en Locotlán en el centro universitario Ciénaga Puerto Vallarta centro universitario Costa en Tepatitlán de Moreno centro universitario Altos en Tepatitlán va a haber dos sedes en el centro universitario Altos y en el complejo deportivo Tepatitlán los domicilios ahí están en pantalla y en Zapotlán el Grande en el centro universitario Sur los módulos al interior del estado van a funcionar todos a la par del 12 al 14 de enero con un horario de atención de 8 y media a 2 y media de la tarde y bueno compañeras compañeros esta es la información que hay hasta el momento al respecto de la vacuna vuelvo a reiterar les sugiero vean el video o vean el webinar que va a presentar la Secretaría de Educación Jalisco cuando termine se los pongo en mi Facebook para que lo tengan este lo vean si no lo pueden ver en vivo lo vean más tarde y bueno espero que sea esta información de utilidad que sea de tu agrado que te haya funcionado sobre todo y que tengas la facilidad y ya conozcas un poco de lo que hay que hacer antes de recibir nuestra segunda dosis de vacunación te mando un fuerte abrazo no sin antes agradecerte la atención como siempre quedo a tus órdenes soy el profesor Rege Jalisco Mace doctor secretario de Organización Guadalajara Oriente con el gusto de servirte y saludarte quedo pendiente en este primer video informativo del año esperemos que sean muchos más un abrazo para todos ustedes cuídense mucho muchas gracias 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 ¡Suscríbete!